Si eres un sánduche, canjea tus tarjetas prepago digital de 20 bolívares o más identificadas y recibe desde un 20 hasta un 100% de descuento en el precio de tu shop preferido. Válida el comprar un shop de 15 centímetros más una galleta en cualquiera de los restaurantes del país. Definitivamente con Digital, recargar es pan comido. Dilo todo con Digital, autorizado por Indepavis el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011. Continuamos con más aquí en Escápate, Servando y Florentino. Seguimos recorriendo los números, haciendo un conteo y además, por supuesto, a través de su vida artística, tanto en la parte musical como en la parte actoral, hay muchos números todavía que contar. ¿Cuántos Twitter envían al día? 10, 15 fachas. Como 15, 15 depende, porque puede haber un día en que hago 20, sí, pero promedio son 15. Puede ser 15. Pero son bien Twitteros. Yo por lo menos sí hablo bastante... ¡Qué bien! Ah, tengo dos años. ¿Y responden también? En dos años tengo 100. En dos años solamente tengo 100. Vamos a ver si el número 6 lo tienen redondo. ¿Cuántos países visitan en una gira? Y los podemos contar y los podemos decir. Está Ecuador, está República Americana, Bolivia, Colombia, pero creo que volvemos ahorita otra vez también. O sea, además, vamos a Costa Rica también, España, Estados Unidos. Si Dios quiere, vamos por primera vez a Italia, ahorita en los mesocitos. Pero eso es más que países, lo divino es que hay muchos lugares donde no nos conocen. O sea, por lo menos la primera vez que fuimos a Madrid, nos conocían, pero el público latino, obviamente, los españoles como tal no, sino los peruanos, los bolivianos, los venezolanos que viven allá, los colombianos. Y llegamos a unos lugares hermosos, tocamos en unos lugares hermosísimos, alucinantes. En Barcelona, en esta última gira que hicimos en España, tocamos en Barcelona en un local que era una locura. Uno de mis lugares favoritos, pero lugares donde se han presentado... Razzmatazz. Se llama Razzmatazz, se llama La Sala. Donde ha tocado Jamie Colón, donde tocó Nirvana en su momento. Donde ha tocado, se caracteriza por grupos alternativos de rock. Y nos prestaron el espacio a nosotros, que somos pop, que somos músicos abiertos, universales, en cierta forma. Y fue divino. Porque como rompimos la barrera de la música ahí, de los estándares, de cómo estaba supuestamente clasificado. Pero también nos dimos cuenta que Barcelona es muy amplia en cultura. Tiene muchas ganas de recibir todo tipo de cultura. Y aparte que tenemos latinoamericanos que nos apoyan y creyeron que nosotros éramos buenos exponentes como para llevar a sus amigos españoles a que conocieran parte de lo que era su cultura. Y entre eso entran este par de muchachos. Exactamente. Hicimos esa locura ahí, unimos salsa, pusimos esa venta bela salsa, pusimos esa venta bela pop, pusimos esa venta bela rock'n'roll. Y eso fue... Qué bien. Qué bien. Voy con las preguntas del tutorial ya para terminar, porque las preguntas de los chicos que me hicieron a través de arrobaescapotetv, se vale hacerlas ya. Por ejemplo, ¿cómo describe Florentino a Cervantes observando a Florentino? Esto me lo gustó. ¿Se lo mandó a la fan? Sí. Yo lo escribo... Luchador, consecuente, básicamente, y amoroso. ¿Cervantes? ¿Cómo describe a Florentino? A ver. No, yo lo veo un poco a veces despistado. Bien. Pero obviamente porque la tensión no la tiene el espacio en donde está, sino está dentro de él a veces y a algunos lo pueden ver como despiste. Yo lo veo como un encuentro. Este... ¿Qué? Tal cual, amoroso, super tierno. El chiquitico, él siempre fue el más tierno de... O sea, el que era... Exacto. Que la chica venía, la chica del liceo era de cuarto año y estaba con nosotros en primaria, a la hora que venían y le daban cariñito, le acariciaban el pelo, cosas así. Yo no... Muy aprovechado. Yo era el que le pegaba chicle en el pelo a la chica. Yo era el más fastidioso. Entonces, en cierta forma, por eso que lo diferencié tanto con la tema. Y yo era el más equipment que se les Jesse Walker es un y el más atdrreso con incorporado. Así que es el más importante que yo Yeah no table aquí en mi. ¡Cuando en mi cálculo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son sus hijos para dormir? ¿Antes de dormir alguna canción de ustedes? ¿O de algún otro artista? Hay muchos artistas que han paseado en los videos de la charla. ¿Hay una canción que se llama? Esas canciones por lo menos. Canciones... Es de noche de mi papá, yo se las pongo mucho. Es de noche... Esas para dormir es lo mejor para él. Divina para cantar lo mío. Para terminar, arroba Kati y Ferrer pregunta ¿Cuáles son sus vías de escape? Nuestra vías de escape. Nuestra vías de escape es mi propio cerebro. Yo me escapo adentro de mí mismo. Me escapo de lo que pasa afuera. Me interiorizo y me doy cuenta de lo que somos de adentro y empiezo a escucharlo. Es una excelente vida de escape, pero también hay cosas como playas. Ok. Físicamente adentro. Exacto. Bueno, estoy acá en Maracaibo, con el chulio. Me gusta ir a las lujas cinemagicas. Para mí es... Bien. Bueno, para todo el mundo es mágico. Pero me da vergüenza que Venezuela no la conozcan como se lo merece. Porque conozcan más la estatua de la libertad que es esa hermosura. Con la lluvia se ha compactado un poco, según lo que dicen mis amigos. No he podido viajar en esta oportunidad porque después estaba dándole duro. Pero si la mágica para mí es un lugar mágico, pues. Increíble. Señores. Se acabó. Los hermanos primera, como siempre, escapadísimos aquí a través de las cámaras de Escápate. Me encantó mostrar ese lado humano, esa persona, ese padre, ese cantante y ese actor también en cada uno de ellos. Son unos chicos integrales a través de las cámaras de Escápate y son suyas. Escápate. Escápate a quedar con nosotros. No te pones de este especial. Los queremos mucho. Bye. En mi mente. Tú eres la niña. La lumbra a mi existir. En mi mente te vieron mis amigos. Y comenzaron... Escápate es presentado por... Diario La Verdad. Siempre adelante compartiendo el sentir Zuleano. Dilo todo con DIGITEL. Ticket Center, tu agencia de viaje amiga. Mi entrenamiento personalizado es gracias a Group Trainer de Angelina Sardi.